Saludos Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. ¿Qué? ¿La sombra del imperio? Estamos ya en el final de año con Sabor Star Wars, y la saga Claro ya nos ha hecho sentir esa época del cierre del 2021, mostrándonos tanto el tráiler del libro de Boba Fett que llegará en el cambio de año, y también claro el primer adelanto detrás de las cámaras bastante revelador sobre la serie de Obi-Wan Kenobi. Pero eso claro no es lo único, ya que una carretada de noticias ha seguido llegando por diversos frentes tanto por medios oficiales, como también de los sitios del Hollywood Trade, y hasta de filtraciones de diversas series y películas que está produciendo la saga tanto en temas tan distintos como el Mandalorian 3, la serie de Cassian Andor, la serie de The Acolyte o las cintas que Star Wars está produciendo, como la de Rogue Squadron y algunas otras más. Y eso claro Masters, sin contar lo que se venga para este próximo fin de semana ante la convención D23 de Disney, que seguramente en sus paneles dará mucho de qué hablar con algunos anuncios para la saga como ya lo ha hecho en el pasado. Es por eso que revisaremos las cuatro más importantes noticias para la saga Masters, dejando todo un gran drama que hay en las películas de los cines para Star Wars justo al final. Ok, y en primer lugar, en una importante y jugosa miscelánea, oficialmente aquí Disney reveló cuándo estrenarán la serie que será un thriller de espías de Diego Luna, que será justo la de Cassian Andor, que sucederá cinco años antes de los sucesos de Rogue One. Ya que aquí la CFO de Disney, es decir, Christine McCarthy, en entrevista con el comunicador Clayton Sandel de la cadena ABC que es propiedad de Disney, ella ahí en entrevista nos confirmó que esta serie se estrenaría durante el cuarto trimestre del 2022, pero la CFO se refiere al cuarto trimestre fiscal de los Estados Unidos. ¿Qué? ¿Qué? Sí, Masters, lo sé, esto podría confundir un poco, pero básicamente esto nos dice que la serie se estrenaría entre julio o septiembre del 2022. Y como ya sabemos por fuentes oficiales de que Andor tendrá un total de 12 episodios, Masters, esto nos dice que probablemente esta serie correrá totalmente en el otoño del hemisferio norte en el próximo 2022, probablemente pues entre los meses desde septiembre a noviembre. No nos olvidemos que prácticamente en el próximo año tenemos cinco series, y que el final de ese año sería para el Mandalorian 3 hacia noviembre o diciembre. Así que esto aclara el panorama de que Bad Batch y Obi-Wan Kenobi las veremos en la primera parte del 2022, y vaya todo parece indicar que reservarán el día de Star Wars del próximo año, para que ahí en el 4 de mayo comience o muy probablemente se dé el gran final de la serie de Obi-Wan Kenobi combatiendo contra Darth Vader. Así que esto, Masters, aclara mucho el panorama de cara al 2022. Ok, por otro lado, la excelente fuente que es LRM Online, quienes nos adelantaron todas las series que actualmente se producen en el Philoniverse antes que nadie en todo internet, ellos nos pudieron confirmar en su sitio dónde y cuándo se filmará la serie de The Acolyte, que se tratará sobre una femenina aprendiz del lado oscuro, uniendo así a los tiempos finales de la Alta República con las precuelas. Y lo importante de estas revelaciones, Masters, es que LRM confirma que The Acolyte, del show que produce Leslie Headline, no se grabará en Pinewood allá en Londres, en Inglaterra, sino que en realidad se rodará en los Estados Unidos. Y además esta fuente confirmó que se grabará en un periodo de 7 meses, entre mayo y noviembre del 2022, lo que nos dice que seguramente The Acolyte Masters no la veremos en Disney+, sino hasta el segundo semestre del 2023. Ojo que también ya se nos había dicho que la serie que escribe Dave Filoni sobre Ahsoka se grabaría a partir de marzo del 2022 cuando concluya el rodaje de El Mandalorian 3. Así que parece ser que la serie de Ahsoka la veríamos un tiempo antes de que esté lista The Acolyte. Quizás cabe la posibilidad que la serie de Ahsoka sea la que la saga estrene justo el día de Star Wars el 4 de mayo del 2023, como siempre nos han dado un inicio o un final de una serie en los últimos años. Ojo que sobre The Acolyte L.E.D.M. Online nos reporta en su artículo que ha escuchado rumores que la serie se situaría alrededor de 70 o 100 años antes de los eventos del episodio 1 La Amenaza Fantasma, en algo que muchos creemos que será una trama oscura sobre los Sith previo al ascenso de Palpatine o The Plagueis. Y lo importante aquí es que ya Lucasfilm nos había dicho que la serie se situaría en los tiempos finales de la Alta República. Y no nos olvidemos que esos cómics y novelas suceden justamente 200 años antes de las precuelas. Así que si The Acolyte está situada en los tiempos finales de esta era, es decir, hacia 70 o 100 años antes del episodio 1, haría perfecto sentido en la línea del tiempo, sobre todo pues para por qué no tener muchos guiños en esta serie con el propio Darth Plagueis, o yendo más allá inclusive hasta con un joven Palpatine. Aunque claro, no nos olvidemos que la serie tendrá por protagonista a una joven acólita del lado oscuro. Así que inclusive puede hacer alguna maestra de estos Sith que aún no conozcamos. Ok, pasando a nuestra tercera noticia en relación a la temporada 3 del Mandalorian Masters, aquí quien nos tiró la nota en una jugosa filtración fue la excelente fuente que es el Bespin Bulletin, ya que nos trajo varias fotos del Sith de producción que coinciden con cosas que habíamos escuchado en el pasado. Así que cuidado en esta parte con los spoilers sobre la trama del Mandalorian 3 Masters. Pues básicamente aquí el Bespin Bulletin en el Sith en Anaheim, California, pudo tomar bastante fotografías de ahí mismo en el rodaje pero con cierta distancia. Y ellos reportan que pudieron ver a un individuo que portaba la armadura de Dean Jaren pero que no era Pedro Pascal, porque recordemos que él está grabando aún la serie de Last of Us. Así que lo que han filmado sobre mando seguro ha sido con su máscara y con dobles de acción como ha sido en la mayoría de las ocasiones en las dos temporadas pasadas Masters. Pero también nos enseñaron múltiples fotografías de un nuevo mandaloriano desconocido que no pudieron reconocer, y que en estas fotografías denotan una armadura con tonos grises y cafés. Inclusive en otra toma más, se nos explica que se estaba montando una estructura con un gigantesco pedazo de hielo falso. Lo que parece ser es que volveremos a visitar un planeta congelado en la temporada 3, como ya pasó antes en la temporada 1 y 2, cuando visitamos ahí en dos ocasiones distintas el mismo mundo de Maldok Raze. Ojo que esto de ver a distintos mandalorians con sus armaduras aparte de Dean Jaren es totalmente crucial, ya que justo Pespin Bulletin en su artículo menciona la filtración que antes nos trajo en un video making Star Wars sobre que veríamos en la temporada 3 una masiva reunión con más de 75 mandalorianos distintos en escena acudiendo a un llamado de ayuda de Dean Jaren. Vaya si juntamos las piezas, esto de ver nuevos mandalorianos con armaduras completamente desconocidas y todo el reporte anterior que nos dio Jason Ward que ya les había informado antes en el canal coinciden de manera perfecta. Así que parece ser que nos estaremos enfilando en las series del Filoniverse a ver más y más sobre la restauración de Mandalore y sobre todo la unión de distintos clanes en torno a la figura de Dean Jaren que ahora porta el sable oscuro. Finalmente Masters, pasando a nuestra cuarta noticia que tiene todo que ver con las películas en los cines de Star Wars, aquí traemos en realidad revelaciones por partida doble, tanto en la supuesta película que dirigiría a Chloe Zhao para Star Wars, así también como en la cinta de Rogue Squadron. Y si lo recuerdan, la semana pasada Big Screen Leaks, junto con otros insiders, habían reportado que efectivamente la película de Rogue Squadron se retrasaría porque tenía problemas en su guión. Pero justo tras esta revelación, Big Screen dio a entender que la siguiente película que entraría al quite en diciembre del 2023 en lugar de Rogue Squadron sería justo la que Kevin Feige produciría en Star Wars. Y esta misma fuente reportó en su sitio One Take News que la ganadora del Oscar por la cinta de Nomadland y también directora de Eternals dirigiría esa película que Kevin Feige haría en Star Wars. Una que curiosamente meses atrás se reveló que Michael Waldron haría el guión, justo el escritor de la serie de Loki. Y esto pues en esencia parecía real, porque muchos insiders sabían que algo se estaba cocinando tras bambalinas. No obstante, en las últimas horas la prestigiada fuente que es The Hollywood Reporter, que casi casi funciona como un portavoz de Lucasfilm, cambió completamente la cosa, Mastis. Y esto lo hizo por partida doble, ya que por un lado esta importante fuente complementó el tema de Patty Jenkins y todo eso que hemos escuchado que el guión de la cinta de Rogue Squadron tenía problemas. Y ellos dijeron aquí que al menos esta película no sucedería en el tiempo cercano, o sea, básicamente no en el diciembre del 2023. Así que esta cinta está en pausa hasta que Jenkins y su co-guionista resuelvan todo el asunto del guión, además de que también Jenkins aclare su agenda en sus cintas de Cleopatra y Wonder Woman 3. Pero ahí claro, no acaba el drama, aún hay más entre estas dos cintas distintas, ya que también en ese mismo artículo el Hollywood Reporter nos aclara que la cinta que supuestamente haría Chloe Zhao para Star Wars en realidad para nada es real. Y justo esta fuente hace referencia a lo que dijo Big Screen Leaks o algunos insiders, que habían señalado de que Zhao dirigiría la película de Kevin Feige dentro de Star Wars. Pero ellos, claro, de Hollywood Reporter nos pueden asegurar que Chloe Zhao por el momento no dirigirá la película que producirá Kevin Feige ni ninguna otra dentro de Star Wars. Así de categóricos fueron. Pero todo este tema tiene muchas hebras y repercusiones, Mastis, porque muchos insiders dieron más de qué hablar, ya que si lo recordamos, muchas otras fuentes confiables como Jordan Mason, Slashfilm y muchas otras, habían señalado de que Lucasfilm tenía contratos firmados para algo, y que muy posiblemente se vendría a una historia de la vieja república en una película para el 2023. Vaya, puede ser que esto sea súper real, pero que Chloe Zhao no esté involucrada. Y vaya, en realidad todo esto está relacionado porque ningún proyecto de las cintas de Star Wars se ha concretado aún. Y con esto, POC News, una nueva fuente de Matthew Bellamy, quien antes fungía como uno de los editores del prestigiado Hollywood Reporter, algo que para nada es algo menor porque es alguien bastante conectado en Hollywood. Y aquí está fuente en su artículo. Dijo conocer que Kathleen Kennedy, ante su contrato que vencía en este octubre del 2021 como presidenta de Lucasfilm, renovó por otros tres años para seguir a la cabeza de este estudio que maneja toda la marca de Star Wars. Así que Kathleen Kennedy, la encargada no solo de la nueva trilogía, sino de todas las series del Filoniverse, porque se la autorizó tal cual al principio al Mandalorian a Jon Favreau, y también de darle luz verde a Dave Filoni para la última temporada de The Clone Wars, así como la próxima serie de Obi-Wan. ¡Cielos, qué macizo! Ella pues estará como presidenta de Lucasfilm hasta el 2024. Pero justo la fuente señala que la razón por la que la película de Rogue Squadron de Patty Jenkins no se concretó, Masters, es justo porque esta directora no pudo estar de acuerdo con diversos ejecutivos de Lucasfilm, y aquí específicamente señalan a la Senior VP Michelle Ruan. Una que no nos olvidemos tiene a su cargo mucha de la producción del contenido que Star Wars ha hecho en los últimos años. Inclusive la fuente señala que esto ha sido recurrente en el liderazgo de Kathleen Kennedy, porque lo mismo pasó antes con los showrunners de Game of Thrones, David Benioff y David Weiss que se bajaron de la trilogía que ellos harían para Star Wars, en parte también Masters porque Netflix se los agarró a billetazos comprometiendo sus otros compromisos. Y lo mismo pues pasó con la trilogía anunciada de Rian Johnson que sigue en papel confirmada, pero sin ningún avance por el momento. Lo que es claro, Masters, es que de nuevo con Jenkins y con el caso de Rogue Squadron, no se logró nada por el momento y todo parece estar en pausa en lo que reescriben el guión. Esperemos pues en este caso específico, como sugieren varios insiders, que esto pueda resolverse en la reescritura del guión durante los próximos meses, y como lo señaló tal cual Jordan Mason, de verdad Lucasfilm sí complete este proyecto de piloto que según él tenían toda la intención de no dejarlo en el tintero. Ojo Masters, que el hecho de que no tengamos Rogue Squadron, y que Chloe Zhao no vaya a dirigir la película de Faiji, esto no quiere decir que por ahí Lucasfilm no vaya a sorprendernos anunciando otro proyecto de película que puedan acomodar para el diciembre del 2023, como ya múltiples insiders habían señalado de que se estaba cocinando algo sobre la vieja república. Vaya, en una de esas sí retoman proyectos que Lucasfilm llevaban años cocinándose. Y desde mi perspectiva creo que sí hay algunas posibilidades de que algo llegue de la vieja república y que pueda concretarse. Lo que es claro pues es que los tiempos parecen estar aún un tanto apretados, porque estamos escasos dos años de un potencial estreno de un filme de la saga, por lo que podrían darse inclusive algunos cambios o retrasos en la fecha. Pero probablemente no escuchemos de esto si no hasta la D23 de Disney, o por ahí en alguna sorpresa en la próxima Star Wars Celebration del 2022, mientras Lucasfilm decide qué rayos hacer. Pero por el momento parece ser que con las películas de Star Wars en los cines, la moneda sigue en el aire y es un tanto incierta. Esperemos, claro, Masters, que pronto se aclare el panorama. Pero si también quieres ver nuestro todo explicado del tráiler detrás de las cámaras de la serie de Obi-Wan Kenobi, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es... Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.